Por los saxofones, por el madre Todo fue tan lindo cuando me miraste No sabía ni qué hacer, me pusiste nervioso Aunque fue más rápida que un rayo Imaginé por un segundo besar tus labios Tus labios No sé si volveré a verte O si de plano es la suerte La que me lleve hacia ti Y con solo un beso poderte decir Que aunque no te conozco Ya te extraño como un loco Y aunque estés lejos de mí Eres tan hermosa y te quiero decir Que me enamoré de ti Y es que me enamoré de ti, chiquitita Y así suena la fragancia, mi amor No sé si volveré a verte O si de plano es la suerte La que me lleve hacia ti Y con solo un beso poderte decir Que aunque no te conozco Ya te extraño como un loco Y aunque estés lejos de mí Eres tan hermosa y te quiero decir Que me enamoré de ti ¡Siscríbete al canal!